Ven, acércate, ven y abrázame, vuelve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia. Déjame pasar una tarde más. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo. Quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar. Vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Ven, hazlo por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo. Quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. No hay lugar que me haga olvidar el tiempo que pasé andando por tus calles junto a ti. Ven, quiero saber, por qué te fuiste sin mí. Siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo. Quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar el tiempo que ha pasado ya y no volverá. No hay nada más. Adiós mi corazón. ¡Aplausos! 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 Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí. Y he malgastado mis fuerzas. ¡Mira!